Bueno, ya, los chiquillos, pues tres, sí, ya, que las otras pues ya están casadas, así que... Sí, perfecto, este, ¿nos podría comentar más o menos cómo se pasa la Navidad? Bueno, pues nomás pues haciendo pues tamales, champurrado, pues los, siempre lo más tradicional, pues es lo que nomás hacemos, nomás eso. Sí, porque pues ya ves que de repente se puede y a veces pues no, y ahorita pues como está, pues no, ya nomás con lo que vienen las ayudas y les dan, nomás con eso. No, pues lo único que le digo a los niños, pues que no se puede, no se puede, y ellos pues ya, pues ya saben, no, pues ni modo más, cuando se puede, se puede y cuando no, ellos saben bien que pues si no hay, no hay. No, pues nomás con la ayuda que cuando vienen y dan, ya con eso los niños. Por eso todos nos ponemos aquí en la casa y con lo que se pueda, ellos saben bien, lo que se pueda, puros tamales, champurrado y nomás. Es lo que importa pues estar reunidos. ¡Gracias!